...de Carlos Rentería de jugar con Nacional. ¡Cardona! ¡Cabezazo a Baco! ¡Válido gol! ¡Por fin Palomino! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡Nacional! 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 ¡Gol! ¡De Jairo Palomino! ¡Ahora sí Palomino! ¡No, no, no, no! Alejandro Otero no hay nada que hacer. El balón juntó a la red y aquí en el estadio de la Independencia de Tunja. Descuenta Nacional. Patriota Bayacá tiene dos. Nacional uno comenta Daniel Ángel Rodríguez. En Wines por el canal que todos queremos. Habilitado estaba. En esta oportunidad sí midió bien.